Hola muchachos, ¿qué tal? Les saluda el profesor Gambini. Como ustedes saben, hoy 19 de mayo se celebra el Día del Marquetero. Hay muchos que no saben que este 19 de mayo es nuestro día, ¿no? Quiero en primer lugar saludar a cada uno de ustedes, especialmente a todos los que han sido mis colegas, que hemos trabajado justamente en el campo del marketing, aquellos tiempos en algunos trabajos que hemos tenido, así como también algunos marqueteros que son docentes y que llevan a la práctica todo lo que hemos aprendido en las universidades, en nuestros tiempos, así como también el campo laboral, que luego se convirtieron en nuevos conocimientos y que luego transmitimos a nuestros alumnos ya en los campos laborales de la educación. Bien, para todos ellos, mis más sinceros saludos, así como también a todos mis alumnos de la profesión de marketing que he tenido la oportunidad de enseñar en diferentes institutos, especialmente en el cono norte, en las cuales, pues, formamos un bonito grupo con muy buenos proyectos que luego fueron, pues, yéndose al campo laboral. Así como también a mis otros alumnos que han hecho sus propios trabajos, sus propios negocios allá en Gamarra, en el mercado central y otros diferentes que han seguido las mismas estrategias que les pudimos enseñar en los campos para cuando heredaron, pues, sus negocios de sus papás, ¿no? Ahí tengo algunos alumnos también. Para todos ellos, pues, mis más sinceros saludos. Muchos no conocen nuestro campo de marketing, pero el marketing es una rama muy importante de la economía que se encarga, pues, de la investigación de las necesidades y deseos de todos los consumidores y para que luego nosotros podamos hacer las estrategias correspondientes, ¿no? Una carrera muy bonita, muy interesante, muy apasionante. Así como un alumno me dijo una vez, profesor, en su carrera hay que ser filósofos para poder ejercer la carrera en sí de marketing. Y es cierto, ¿no? Tenemos que leer mucho, estudiar mucho a los consumidores desde un punto de vista psicológico, filosófico, sociológico para poder encontrar las necesidades y deseos de ellos y así poder aplicar todos nuestros conocimientos y ser muy creativos en el campo, ¿no? Así es. Bueno, pues, de todas maneras, yo me llevo muy bonitos recuerdos de cada uno de ustedes y de verdad, a cada uno los llevo bastante en mente, en mis recuerdos, en mi corazón. Y, bueno, muchachos, tan solo desearles un feliz día a todos ustedes por esa gran labor de marketing que ustedes tienen que realizar en una empresa. Y recuerden siempre, ¿no? Que la creatividad es la base, es fundamental para cualquier profesión. Y ustedes tienen ya las bases, tienen las semillas y es su obligación hacerlo crecer. Bien, muchachos, de más sinceras felicitaciones. Saludos a todos por su día de marketing. Y, ojalá, algún día el destino nos volvamos a encontrar en algún otro momento, muchachos. ¿Ya? Ni más sinceras felicitaciones. Cuídense bastante. Los quiero. Adiós.